En una ceremonia realizada anoche, Fenalco Sur de Santander llevó a cabo su tradicional Noche de los Mejores, donde rindió homenaje a personalidades de San Gil que con su trabajo diario han logrado el desarrollo económico de la región. Los homenajeados fueron Doris Torres, propietaria de Dotos Heladería y Café, en la categoría Mujer Destacada. Omar Gómez S. Arenas recibió el reconocimiento de toda una vida dedicada al comercio. La Ganadería del Fonse se llevó el título de Excelencia Empresarial. El nuevo bar giratorio Múnich obtuvo el mérito comercial. La Electrificadora de Santander EPM se llevó el reconocimiento de apoyo gremial. Luis Modesto Lineros de Papelería Bolívar obtuvo el galardón de Comerciante Distinguido. La velada terminó con la presentación de una orquesta en vivo y el compartir entre empresarios y comerciantes asistentes al evento.